El mismo equipo de arqueólogos dirigidos por Andrés Fernández que se encargó de la apertura de las fosas comunes del cementerio de Nerva entre finales de 2017 y principios de 2018 ha iniciado la fase de exhumación individual y ordenada de los restos hallados en la primera fosa gracias al convenio de colaboración firmado el verano pasado entre las administraciones provinciales y regional. Se trata de una de las intervenciones más esperadas por el movimiento memorialista en tierras andaluzas. Las fosas comunes del cementerio de Nerva, declaradas lugar de memoria histórica en 2012 albergan al menos a 221 víctimas de la represión franquista perpetrada en la localidad minera por las tropas sublevadas durante los meses posteriores a la entrada en el pueblo el 26 de agosto de 1936. El alcalde de Nerva, José Antonio, ya le ha calificado el hecho de día histórico para la localidad minera. Después de todos los avatares que hemos sufrido con el tema de la licitación, de la sumación de las fosas del cementerio de Nerva, pues acabamos de iniciar los trabajos. Ha sido la Diputación Provincial, gracias al acuerdo que firmaron el 2 de agosto de 2018 en el Ayuntamiento de Nerva la Consejería, en este caso de Presidencia, que era la que le correspondía en la materia de memoria, y la Diputación Provincial de Huelva para que se pudieran hacer cargo de distintos trabajos de sumación y de investigación de las fosas comunes en la provincia de Huelva. Salió la licitación de todas las fosas por un valor de 100.000 euros y fue la interventora delegada de Hacienda, de la Consejería de Hacienda, en la Consejería de Presidencia, la que dio por malo la licitación, simplemente por un defecto de forma que fue el que la licitación no se había registrado en el registro central de la Consejería en Sevilla, se había registrado en Málaga. Por eso, simplemente por eso, la interventora delegada dijo que no. Eso fue un contratiempo y un varapalo para las pretensiones que teníamos de haber hecho toda la fosa seguida y desde entonces, este alcalde, que no ha dejado ni un momento de pelear por esto, pues consiguió que la Consejería, antes de que terminara el Gobierno Socialista, autorizara, exactamente autorizara este trabajo específicamente a la Diputación de Huelva, porque ya eso lo tenían repartido, quién iba a hacer cada cosa y este no le correspondía. Conseguimos in extremis, porque ahora mismo están por no hacer nada el actual Gobierno, conseguimos in extremis que se autorizara y hemos conseguido, que a tiempo récord, pues se ha agilizado un presupuesto para hacer la fosa número uno desde la Diputación, firmar el contrato, un contrato con la misma empresa que hizo las catas. Así que creo que ha sido un momento histórico, ya sí que sí vamos a exhumar la fosa, se cuenta con autorización, se cuenta con el equipo de trabajo y aquí empieza el final de una etapa de la historia más negra de nuestra historia local. Así que creo que es un día histórico y creo que hoy es el principio del fin de este sufrimiento de tantas familias que no saben dónde están los restos de sus seres queridos y que les gustaría, por supuesto, rescatarlos. Va a ser la primera fase, vamos a construir los pequeños féretros, vamos a seguir evidentemente en la siguiente legislatura continuando con la segunda y con la tercera fosa que son las que hay y vamos a culminar el trabajo que tanta falta hacía en este pueblo para empezar a resarcir mínimamente, a dejar otra vez la página de historia sin ninguna mancha negra como la que teníamos de tener la fosa común más grande en zona rural probablemente de toda España. Creo que es un trabajo que ha merecido la pena, que aunque estemos al final de legislatura, por fin hemos podido decir que vamos a empezar. La exhumación como se está haciendo, lo estáis viendo ahora mismo con el equipo de arqueólogos. En los mismos términos se ha expresado el máximo representante de la Coordinadora por la Memoria Histórica de la Cuenca Minera de Río Tinto, Juan Alfonso Barba, quien ha destacado que se trataba de un proyecto ansiado y largamente perseguido por la Coordinadora. Comienzan las obras de sumación de los restos de los cadáveres de la Guerra Civil, esa tan ansiada que presentamos un proyecto en el 2014 como Coordinadora de la Cuenca Minera del Río Tinto para la Memoria Histórica y que desde aquel momento han pasado una serie de desgracias y una serie de varapalos, primero técnicos, luego de todo tipo, y finalmente tras las elecciones un nuevo gobierno que no quiere saber absolutamente nada de esto. Afortunadamente la administración local, en representación de primero Domingo de Mínguez y luego de Ayala, han empezado a rescatar todo aquello que se quedó parado a partir del nuevo gobierno. Yo, feliz de poder comunicar esto porque para nosotros ha sido el proyecto estrella de todos los que hemos abordado desde la creación de la Coordinadora y, en fin, espero que tengamos resultados muy pronto y que los familiares puedan reencontrarse por fin con sus familiares y sus víctimas. Por último, el director del equipo de arqueólogos, Andrés Fernández, aclara que, de forma paralela a la exhumación individual y ordenada de los restos para su estudio antropológico, se van a intentar identificar genéticamente los restos gracias a la colaboración de familiares interesados. Una vez que se realizaron los trabajos de localizar, de limitar en la medida de lo posible la fosa, las distintas fosas aquí en el cementerio municipal, el siguiente paso es sumar la fosa número uno. En los trabajos previos, pues, delimitamos un mínimo de cuatro fosas. Ahora mismo vamos a hacer ese rebae de relleno terrígeno que tenemos hasta llegar a los restos óseos. Hemos marcado un sondeo de tres metros por diez de largo y, en función de los resultados que nos vaya dando la tierra, delimitando lo que es el perímetro real de esa primera fosa, que puede oscilar entre 10 y 15 metros de longitud. En función de eso, pues, llegar hasta los enterramientos colectivos, documentar la evidencia de muerte violenta, esos episodios violentos, realizar una exhumación individual para su posterior estudio antropológico y, de forma paralela, se irán recubriendo muestras a las familiares de las víctimas, al objeto de poder intentar la identificación genética. Hay que ser realista, digamos, que lo que es la identificación genética, la dificultad que conlleva, que en fosa de las dimensiones que estamos hablando, pues, los resultados no suelen ser los que se esperan en el sentido de ser positivos. Son muchas víctimas, el porcentaje familiar que tenemos es menor, pero, bueno, se va a intentar, en la medida de posible, llegar hasta donde se pueda llegar técnicamente, con los medios que tenemos hoy en día. En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas de Andalucía. Se trata de la mayor fosa común documentada en una zona rural andaluza. Se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal, de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados, a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa en dos.